Pedro Almodóvar hizo historia el sábado al ganar el león de oro de la octogésima primera mostra de Venecia, con su primer largometraje en inglés, La habitación de al lado. El cineasta español realizó esta película para defender el derecho a morir dignamente mediante la eutanasia, que según él es un derecho fundamental. La película básicamente habla de una mujer Tilda Swinton, que es dueña de su vida cuando vive, pero también es dueña de su muerte cuando está viva. Y creo que eso es un derecho humano fundamental. Por eso la eutanasia hay que abordarla desde la humanidad, no desde la política, pero sí le corresponde a los gobiernos articular una ley que permita esta transición. En una mostra rebosante de estrellas de Hollywood, Almodóvar volvió a proclamarse a sus 74 años como el director más influyente de la historia del cine español, ahora también con su primer largometraje en Estados Unidos tras años de dudas y algún proyecto fallido. El premio supone el regreso de Almodóvar al podio en la mostra desde 1988, cuando ganó el premio al mejor guión por mujeres al borde de un ataque de nervios. La ceremonia de entrega de premios tuvo su momento más emotivo al anunciarse el premio a la mejor actriz para la estrella Nicole Kidman por Baby Girl, pues la actriz no pudo recoger el galardón debido a que se enteró de la muerte de su madre justo al llegar a Venecia. A sus 57 años, Nicole Kidman arriesgó en su papel en Baby Girl, donde interpreta a una ejecutiva absorbida por una relación sexual con un becario, interpretado por el joven actor Harris Dickinson, de 28 años. La película contiene escenas de alto voltaje erótico. El premio a la mejor interpretación masculina fue para el actor francés Vincent Landon, de 65 años, que interpreta al padre de un joven atraído por la extrema derecha en Jouer avec le feu. El premio al mejor guión fue para los brasileños Murilo Hauser y Eitor Lorega, por Ainda Stoaqui, del director Walter Sales. Cinta que narra el secuestro y desaparición en 1971 del ingeniero y político Rubén Spiva. Y el guión es una adaptación del libro que escribió el hijo de la víctima, Marcelo Rubén Spiva. El león de plata y premio del jurado fue para una película italiana de contenido histórico, Vermiglio, de Maura del Pero, que narra la historia de un soldado desertor siciliano que se refugia en un pueblo de los Alpes durante la Segunda Guerra Mundial.